A mi al principio me dijo ¿Si quieres activar el micrófono? Y yo dije, si Si me ha llegado A ver el trozo de mierda ¿Y cual crees que es el fallo? No, pero te lo activo ahora gilipollas El micrófono ha activado Pero no se que puto micrófono me detecta Yo que solo tengo uno Yo que tengo dos, el de los cacos y el El de los cacos Chalei no, espérate, mi cámara tiene micrófono Me podría pasar lo mismo Pero no me pasa Es que no se, no te dejo El tema de personalizar El audio Y que elijas tu que aparato que es No, simplemente me dijo Si Me da permiso Para usar tu micrófono y dije, si Pues no se El 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 mas confiado de todos En plan ¿Quieres darle a Tencent? Que pueda escuchar tu micrófono Si, porque podría salir mal Pero bueno, venga mas Pues si total Me escucháis por el equipo ¿Me escucháis por el equipo ahora? Eh, yo es que lo tengo en silencio, espérate No, espérate, sentí Me muteo aquí Aló Tú me tienes que escuchar a mí Pero yo no sé si tú me escuchas Si, tú me entiendes En este caso No te estoy escuchando A ver A ver, a ti, a ti escucharte te escucho Lo que viene siendo mas bajo que tu abuela Pero te escucho Bueno, a ver Quiero decir A ver, en el tema audio El tema audio es muy simple, entonces El de olvidarnos El de olvidarnos No tengo de olvidarnos yo Yo no utilizo altavoz, utilizo audífonos La aplicación de... A ver A ver, Discord está usando ahora mismo mi... 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 Mi este Y el mío también Y el... El lockdown también Me está tocando... Osea, también me detecta el... El micro Entonces, ¿qué pasa? Hijo de puta No, no quiero tener activación por voz No, no quiero tener activación por voz No, no quiero tener activación por voz No sé, ya veré A ver cómo... Cómo se hace, tío Tengo una hipoteca Osea, que... Osea, oi... Osea, oi... ¿Qué pasa? Osea, 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 o no... Osea, 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 osea... No, fuck O sea Calle, calle 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 Me descubrí No, no, vengan Mientras está compartiendo pantallas Yo, vale, no voy Yo estoy donde el baile ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? A ver... Eh... Porque bueno, te tendré que escuchar Porque... Me estoy muteado yo Pero no estoy en muteado todo Y no te escucho Porque te escucharía a doble ¿Vas a recobrirte? ¿Qué? ¿Aló? ¿Dónde está? No, no se lo escucha. Ah, vale, que me ha agregado ese hombre. Perfecto. Bueno. No pasa nada. Si pongo el modo de sonido de altavoz. No creo que afecte una mierda, no, pero... Prueba, ya que se. No que se. Esto de 27. No sé si no escucharme, que coño. Que coño. No. El lado. ¿Qué? Se ha vuelto a recargar otra vez los estos. Chale, pues habla que... Habla que seguir. ¿Dónde quieres? ¿En la lagunilla? ¿En la planta abandonada o en el campo forestal? Ah, pues... Yo estoy en el ponte. O sea, en la lagunilla. Si, a mi me quiero todavía. Pues vamos, wey. Pues nada, wey. Quiero llorar. Ah, bueno, claro. Que esta mujer está haciendo lo otro. Cuando tú vas a la sala de chat, te va a abandonar una. Te va a tirar. ¿Qué? Cuando menos te va a echar la de bot, sí. Me quiero unir. Hola, hola, hola. Va, ponerme una. Espérate. Me ha unido, pero... No sé si me escuchará. El diablo lo escucha, pero yo no... Ya no puedo hablar. Ya, como lo que me lo está dando. Escucha, que este hombre no sabe utilizar. Ay, puto desgracia de mierda. Lo que te escucho es jodidamente flojo No se que coño pasa Es que es un juego de móvil, ¿qué esperáis? Vale, vale ¿Esto? ¿Tengo que tener que tocar? Te escucho muy flojo Vaya puta mierda Pues ya te digo, estamos aquí sobre todo porque estamos intentando que este hombre aprenda como usar el puto audio en el juego Porque es una desgracia humana y lo sabe ¿La configuración es lo mejor que hago tiene que ser en Steam? Eh, no... No se A ver... Vamos a mirar... Hola, hola, hola Hola, hola Hola Te ha contestado el hola, con lo cual te he escuchado ¿Sí? Hola, ¿eh? Sí, bueno A ver, hola, buenas Hostia, ahora te escucho más alto, ¿qué has hecho? ¿Cómo que me he escuchado más alto? ¿A dónde? No, a ti no, coño, a... A diablo Ah, vale Ah, a pegarme más al micro nada más Ah, bueno, pues me pego yo más al micro también y a tomar por culo Pero es que en la sala ya de vos a lotar, tú y yo, no hay nadie más ¿Eloid, dónde coño estás hablando? ¿Cómo? Que tienes que, claro, si... No hay nada, ¿eh, no? Si el software pincha sobre el micrófono y pulsa el de arriba, se silencia Y si pones el micrófono, se activa Sí, eso, eh, eso sí Eso viene de puta madre, por cierto Pues si te vas a detalles, ahora, a ver, ahora sí está Eloid Lo que pasa es que está... Eh, no se le doy Creo que tiene que activar el micro En vez de... Seguramente tendrá el iconito de los auriculares Eso te iba a decir yo, eh, Eloy, escúchame Que no, no tengo sobre todos auriculares Vale No, no es ese el problema No tengo ese puñetera problema de mierda, eh Escúchame, yo, si te acerco a mi micro, creo que te escucha Hable Eloy, puta, habla Espérate, que me está matando No te detente Ya está, está muerto todos, hijos de puta No, no, escucha, que lo has escuchado porque yo he puesto los cascos En mi micro Sí, porque si no, no se me ha escuchado Casco Claro, o sea, sí Soy el líder y no se usa eso No pasa nada, escúchame, yo Yo soy el suplente, no pasa nada, yo te dejo aquí ¿Tú te comunicas por mí? ¿Es la boca, hijo de puta? ¿Tú te comuniques por mí? No te preocupes Puta rata que va a caer Ah, sí, pero... Nada, nada, no me quiere Hola, hola Joder ¿Cómo es que te he sido? ¿Lo he silenciado? ¿What? ¿Lo he silenciado? ¿Cómo? ¿Qué, qué no se seca? ¿Me lo hago figuración para que todos los integrantes puedan quitar el silencio? Seca, me lo hago ¿Y esto qué le ha puesto? Eloy Yo sin querer Pues quítalo, güey Que yo no sé A ver, no recuerdo cómo se hace Que yo, y yo no sé cómo se hace A ver, ¿detalles? Eh, detalles, no está aquí Pero estaba puesto delante ya Ah, te puedo quitar yo el silencio Te he quitado el silencio No, pero lo de poder publicar es otra cosa distinta No tengo permiso, ya tocó algo loical ¿Cómo no? No pasa nada, diablo Te he desilenciado yo ¿Cómo me conoces, hijo de puta? Pinchar ahí, pues, aparece como que ya se ha silenciado Bueno, a mí me dio el juego que la misma viaja se ha silenciado Sí, no, la cosa es que yo también Lo he visto Pero no sabía cómo quitártelo Hasta que de repente he dicho Ah, güey, aquí ¿Cómo que no funciona? Ya podéis venir a mi casa Voy Sí, pero el rollo es donde te invito, porque te hice de visitar tu vivienda, dar regalos y todo lo que te invito Cuando le clicas a una tal, hay uno que te pone simplemente invitar, es ese Yo lo peor es que os escucho, pero no puedo hablar, me está en DUNESCO Sí, que pronto será tuya No sé, lo he intentado, a ver, pero no me ha dejado, chico No sé qué podría ser, a lo mejor que le iniciara un DUN No sé, luego lo pruebas Me pica el ojo Recuerdo que quieres ir a un sitio Lo que quiero es que hay que ir No No me salió de la llamada, por cierto ¿Vienes? Estoy llegando, sí Dale Quédese, quieto Bueno, este se llama Antonio ¿Qué pasa, Antonio? Yo tengo tres de esos Chale, güey Pues me alegro ¿Qué pasa? No, te estaba callando el pobre Eh, bueno, esto literalmente es una caminadora funcional Chale, güey Ah, tú no tienes Que no, dices Mira, mira Aquí, eh, se supone que podríais dejarme mensajes, pero no funciona Ah, sí Se supone, pero yo también lo tengo, pero no sé cómo fórmula A lo mejor estoy a ponerlo afuera No, no, porque hasta afuera no te dejas No te dejas No te dejas No te dejas en Abra La contraseña No hay Los cojones Bueno, esta es la entrada que todavía tengo que decorarla un poco La zona para sentarse Para comer Sé que tengo dos neveras, ¿vale? Pero es que me va el hielo y la otra De decoración Despacio ¿Por qué me daba? ¿Por qué me...? ¿Por qué qué? Eso te iba a decir yo ¿Qué me puedo comer? Ah, vale, vale Porque puedo comer literalmente en plan Sí, o sea, puede esta mujer dejar comida y yo comer En la mesa Podemos comer como una familia feliz A ver Un momento, un momento Que me ha dado toda la... Chale, wey Pues Yo estoy preparando para la Sampal Un momento, eh Esta pista parece la típica de... Mujer cocina Sí, la verdad es que... Van cogera Pero aquí no podemos... O sea, tenemos que estar de pie para poder... Sí, pero... Pero... ¿El Dolly Play? ¿El Dolly Play? Sí, wey No, wey Pero... No, yo quiero comer Ni Dolly Play Ni polla Primero selecciona la comida que quieres comer Hombre ¿Me dejas exponerla? Ah, colocar Vale Joder, cariño Coloca, wey Diablo Ah ¿Esto es mal de verdura? ¿Ojo? ¿Ojo? Bueno Bueno Pues Me da como hambre ¿Me voy a comer de la izquierda? Pues ya lo estoy haciendo yo, joder No, ya me lo estoy comiendo yo Ah, yo también me lo estoy comiendo Te reseña ¿Te gusta la comida? ¿Te gustó la comida? ¿Por qué no puedo cocinar? Muy delicioso Confirmar Hijo de puta Me voy a comer el de arriba del todo, joder ¿Y no? Te la hiciste comida en este lugar Ah Muy, muy rico, señora Muy rico la comida Muy rico Vale Muy rico la verdad Ahora, ahora estás una, ahora estás una siesta, wey Venid por aquí Ahora también te voy a decir Se va a quedar ahí un plato triste de Lo que sea ¿A qué os presento mi inodoro escandinavo? Sí, abrimela, pues Vale Estaba comprando si esta mañana tiene fugas Un inodoro escandinavo moderno A ver No, en plan Yo no tengo ganas de cagar Yo tampoco Es el típico vecino que te venía a pedir y salir a cagar con toda tu cocina, ¿vale? Sí Ah, que te puedes lavar las manos ahí Sí, claro Aunque si te bañas No haces lo mismo Da igual Venga, vamos por aquí Sí, bueno Aquí hay una ¡Abre, wey! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ah! ¡Me has quedado, pillo! Vale ¡Abre! Vale, otra Aquí hay una... Eh, ¿hola? Ahora no se abre ni para mí No te quiera ni tu puerta, bro Vale Te tienes que alejar y acercar Joder, cariño Ha puesto contraseña en la lista Y es imposible pasar, macho Yo digo que va a ser uno, uno, uno ¿Sabes por qué no sale con... A nosotros con contraseña? ¿Por qué? Porque no es nuestra casa A ver ya, coño No, no, pero... Ahora... Pero en plan que... Sí, que posible... Es que seguramente...